Música Damos la bienvenida al señor Raúl Guamán, coronado señores, a ver ahí está, todos por favor con la cámara, todos Hace el pase a la municipalidad, ahí está, muy pronto, pide la población para que sea distrito señores Le recibimos con fuertes palmas ¿Dónde están las palmas? Ahí están las palmas de la población de Relave señores Ahí está, qué bonito, se viene Bienvenido, ahí está, qué bonito Ahí está el cariño Qué bonito, ahí está el aplauso, carambas, el cariño de Relave, la población de Relave, hoy se ha juntado todo Relave señores Ahí están todos los barrios, todo Relave señores, para recibir el doctor Raúl Guamán, coronado señores También está nuestro amigo, ahí está el doctor Juez de Paz, todos están, el señor alcalde, todos presentes Ok, ahí está el carambas, en los barrios y ya haciendo la petición señores, ahí está, por ahí, el barrio San Juan presente, carambas, ahí está Y también está el barrio San Juan presente, todos los barrios de Relave, también están los números Que tenemos unos números para el señor congresista, por supuesto, con mucho cariño Por parte de toda la población de Relave señores Ya se viene el primer número Se viene el primer número, señores, danzante Danzante de Tijera, barrio La Victoria, hace presente A ver, ahí está Está bien, está, barrio San Juan Paz, no se está Ya, todo listo, ahí está, hace Presentación señores La presentación Correspondiente Uno, dos, tres, bueno Bueno, señores Tenemos ahí, este, bueno de todos, señores pobladores del Centro Poblado de Relave, autoridades, público general, tenemos la visita de nuestro congresista Raúl Huamán Coronado, vamos a seguir, este, según nuestro programa, tenemos la participación de los diferentes barrios de este Centro Poblado, vamos a empezar con nuestro himno nacional, seguida Para eso, vamos a hacer todas las actividades que está coordinado para hacer nuestras peticiones a nuestro congresista ¿Por qué? Para eso, vamos a hacerTH! El Congresista Raúl Guamán Coronado Vamos a dar las palabras a nuestro alcalde Roberto González Fondori Vamos a recibirlo con fuertes aplausos A ver, señor Congresista y su asesor Y a los señores autoridades, alcalde de Puyo, juez de paz, frente defensa Y tenientes gobernadores, regidores, Puyo y Relave Y como también hermanos, hermanas, muy buenas tardes Bueno, ha sido un agrado, un orgullo tener a nuestro Congresista Raúl Guamán Coronado Que nos ha apoyado bastante para la distritalización Y damos una bienvenida Y les pido un fuerte aplauso A nuestro Congresista y para sus asesores Que nos ha ayudado bastante para el Relave Fuertes aplausos A nuestro Congresista, para que nos dirija la palabra Fuertes aplausos para nuestro Congresista Raúl Guamán Coronado Que va a dar sus palabras Bueno, muchas gracias En primer lugar Una vez más Buenas tardes ya Y reciban el saludo cordial del Congreso de la República A través de mi persona Es cierto, al igual que todos ustedes somos peruanos Pero somos de diferentes regiones Por el momento yo represento a la región Ica Pero soy ayacuchano Soy de sangre ayacuchana Por mis venas y mis arterias Corre sangre ayacuchana ¿Y por qué no voy a trabajar por el Relave? Tengo que hacerlo Tengo una obligación moral Y el deber De poder ayudar Coadyuvar A la gestión que viene realizando Muy exitosamente Nuestro amigo Roberto González Condori Alcalde del Centro Poblado de Relave Como también debo resaltar La presencia del señor alcalde de Puyo Que viene haciendo una labor muy eficiente Para Relave Incluso en lo que nos dice en la educación Evidentemente yo no estoy en campaña electoral Tampoco vengo a ofrecer obras Pero sí vengo A ayudarlos a gestionar En primer lugar A las autoridades que ustedes han elegido Quiero yo Tuvieron un acerto Habiéndolo hecho En la persona de Roberto González Condori Lo hemos visto de cerca Lo hemos seguido Todas las puertas se abren Cuando con esa humildad que tiene Lo hace Ante diferentes autoridades Desde ya Va a contar con nuestro respaldo Con nuestro apoyo Y también debo Resaltar la presencia De cada uno de ustedes Autoridades civiles Judiciales Educativas Y todos ustedes Padres de familia Felicitarles Enormemente Por la labor que vienen desplegando Para el beneficio del centro educativo No solamente de uno De varios Como también del centro de salud Es cierto No han escatimado esfuerzos Para con faena Con cuotas que dan Han hecho muy buenas obras Es cierto Es insuficiente Decía uno de los amigos Cuando veníamos conversando Que el estado aún No tiene presencia En este centro poblado Pero yo considero De que el primer paso Que ahora Es la distritalización Ya está encaminado Tengan fe Y esperanza Nosotros seremos Uno de los Responsables De hacer el seguimiento Y que se haga realidad Esta distritalización Y públicamente Les pido Un voto de aplausos Para su alcalde De este centro poblado Nuestro amigo Roberto González Pandori Como también Para el señor alcalde De Puyo Que nos está Acompañando En estas circunstancias Creo yo Los votos de aplausos Que les podemos dar A todos ustedes Es insuficiente Pero me voy Con esa alegría De que son gente activa Son gente dinámica No son indiferentes No son anónicos Es cierto Como el bebé Que no llora No le dan de mamá No es cierto Pues tienen que ir Ahora que se aproximan Las nuevas Elecciones Para elegir Las nuevas autoridades Tanto municipales Regionales Elijan Sepan elegir Vean Que antecedentes tienen Con quienes van a administrar Quien va a colaborar En ese municipio En esa región Yo no soy quien Para decirles Voten portal O cual persona Ustedes analicen Conscientemente Como también es cierto Muchas veces Vienen a ofrecer Muchas cosas Por ejemplo Les dirá Les voy a construir Un puente Pero señor Candidato No hay río También ponga el río No creo que le crean ¿No es cierto? Entonces en esa medida Ustedes Tienen que ser conscientes La educación Y la salud Es fundamental Para cualquier pueblo Los pueblos avanzan En la medida En que tengan buena salud Buena educación Y la educación Es uno de los baluantes Es la verdadera llave Para el éxito De los pueblos Es cierto Urrelave Tiene Gran riqueza En minería También nos esforzaremos En ayudarles A los mineros Para que se formalicen Cuando un país Adelantará Todos ustedes De alguna manera Contribuyen Para que el Estado Tenga dinero Compran una gaseosa Consumen gasolina En sus carros O cualquier artículo Que compren Ahí Están contribuyendo Van a ser 10 céntimos De dinero Para que eso vaya Al tesoro público Y ojalá El papá gobierno Una vez que haya Recaudado dinero Les devuelva ¿Para qué? Para que hagan colegios Para que hagan Centros educativos Agua, desagüe Que es fundamental Para que tengan Una buena salud Y el agua Y la salud Es un derecho humano La educación También En esa medida Ustedes también Tienen que ser Alguien que reclame Ayuden a sus Autoridades que eligen Para que tengan Una buena gestión Y tengan éxito En la gestión que hacen Desde ya Nos vamos con el compromiso De ayudarlos En la gestión Yo no vengo A ofrecer obras Vuelva de pedir Les voy a ayudar En la gestión A cualquier autoridad Que elijan Los señores profesores Director de centros educativos Jefe de centro de salud O cualquier persona Que quiera Bienestar De Relave Vayan a mi despacho Estarán abiertas De par en par De la mano Los llevaré A cualquier ministerio Para hacer gestiones A nosotros Los comunistas Nos tienen que hacer caso Nos tienen que dar eco Fuertes aplausos 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 Entonces En esa medida Amigos No pierdan esperanza Relave tiene mucho futuro Mucho futuro Porque tiene personas Dinámicas No personas indiferentes Son personas que han Participado Activamente En mejorar Su centro educativo Es cierto Es insuficiente Y ustedes deben Sentirse orgullosos Por ejemplo Que su centro educativo Cumple 25 años Y es más De ese colegio Y ese colegio Tiene estudiantes Que han campeonado A nivel regional Incluso En fútbol Yo creo Esa les llena de orgullo A todos ustedes Y mi recomendación Para los estudiantes De todos los niveles Inicial Primaria Y secundaria Hoy por hoy Tienen una sola ocupación La ocupación Del estudiante Es Estudiar ¿Qué más? Estudiar ¿Qué más? Estudiar Con el estudio A mi despacho Llegue Los veremos Con los brazos abiertos Y les ayudaremos A hacer gestiones Desde ya Muchas gracias Fuertes aplausos Bueno Nuestro colegio Ya Ha sabido manifestar Todas las problemáticas Que tiene este centro Poblado Relave Ha ido Humildemente A las instituciones Educativas Inicial Primaria Y secundaria También Ha llevado información Del centro de salud Para ver Las problemáticas Y Por las calles Principales De este centro Poblado Relave Que necesita Desde el tema Del sanimiento Básico Hasta inclusive El tema De nuestras pistas Y veredas El tema de salud Educación El medio ambiente Seguidamente Vamos a dar Las palabras Igual A nuestro alcalde Del distrito De Puyo El señor Olmer Apasa Que vamos a recibirlo Con fuertes aplausos Raúl Guamán Coronado Señor Alcalde Del centro Polar Relave Autoridades Que la acompañan Señores Ciudadanos De diferentes Barrios Que se reúnen En esta Oportunidad Para recibir A nuestra Autoridad Congreso de la República A nosotros Es un honor Tenerlo Para que el señor Congresista Realmente Que conozca La realidad Que vivimos En nuestro pueblo Relave Con muchas necesidades Señor Congresista Personalmente Personalmente Ha visualizado En nuestra necesidad Empezando De la educación Con esas Infraestructuras Que contamos Actualmente Con la cantidad De estudiantes Que realmente No es adecuado De igual forma Salud De la cantidad Supera Más de 15 mil Habitantes Sobre niños Personas adultas Como nuestro Centro de salud Que tenemos Con los trabajos Esforzos De la población Con las autoridades Construimos Pero eso No es suficiente Hemos visualizado La carencia Del personal De salud Que nos falta Y también El tema El proyecto Más básico Agua de Sabe No contamos En nuestro pueblo Relave Como autoridades Venimos trabajando Con las formalidades Con los expedientes Técnicos Pero no podemos Concluir Para una causa Problemática Social Con las comunidades Y también Debemos Ser conscientes Nos falta Saneamiento Físico Legal Es el tema Muy importante Sin ese Saneamiento Físico Legal No va a ser Posible Construir Obras De gestión Pública En ese lado Necesitamos Su apoyo Su viabilidad Para tramitar Los documentos Correspondientes Lo que es Lo que es Sanamiento Físico Legal Que es Muy importante La formalidad Señor Congresista Y también Nosotros Acá Estamos Un proceso De formalización Lo que es La menería Es un 90% La menería Es un sustento Económico Al hogar Humilde Que todos Contamos Por ese lado También pedimos Que nos Apoye A esa viabilidad Tramitar Los documentos Correspondientes En el Ministerio De Energía Minas Señor Congresista Muchísimas gracias Una vez más Por su visita Y espero Esto que no sea La primera Y la última Y tampoco No sea Saluda La bandera Sino que Tenemos que Trabajar Como autoridades Juntamente Con ustedes Y autoridades De Centro Puebla Por las necesidades Que ya usted Ya ha visto Muchas gracias Al nombre Del distrito De Puyo Centro Puebla Provincia Parinacochas Región Ayacuche Muchas gracias Fortes aplausos Ya ha sabido Manifestar Nuestra Autoridad Principal Del distrito De Sos Señor congresista Su asesor Señores Autoridad Del distrito Del centro Puebla Relave Regidores Tenientes Gobernadores Y Pueblo En general Muy buenas Tardes Es un honor Tenerlo acá El congresista Ya dijo No Él no está Haciendo campaña Está viniendo Por trabajos Entonces Espero que Ya lo dijo El alcalde El centro El centro Perimétrico Que también Que también es Es una parte El congresista El congresista Ha visitado La casa Que se ha quemado Una niña Se quemó Su tesis Esta semana Iba a entregar Esa tesis Y se quedó Sin nada Pero el congresista Pero el congresista Buenamente Se ofrecía A apoyarle Espero que Esa niña Cumpla con Su tesis Y de esa manera Sea profesional También Entonces Es un orgullo Y Bueno A los vecinos Creo que Se les ha invitado Pareciera que A veces No sé Que algún motivo Haya pasado Pero Acá está el congresista Espero que el congresista Bellido También venga Está en Mollovaca En Tocota No está El congresista Bellido Y va a venir también Con el congresista Otro congresista Más Pero por motivos De trabajo Seguramente No está presente Entonces Simplemente Comprobarnos Como dijo el congresista Trabajemos Y espero que También la Digitalización En la Departación Territorial En todo ese aspecto Nos apoya Gracias Fuertes aplausos También Vamos a dar Las palabras A una de las autoridades También De este centro Puebla de Relave Es nuestro teniente Gobernador Vamos a recibir Con fuertes aplausos También a la vez Por haber Recibido Este cargo Tan importante En este centro Puebla de Relave Fuertes aplausos Señor alcalde De 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 defensa, señores, señores gobernadores de cada barrio de población en general con todas mis buenas tardes en primer lugar, quiero agradecer a nuestro alcalde por ese trabajo, por ese gesto que realmente está haciendo por nuestro pueblo de Relave en segundo, a los dos congresistas por esas palabras maravillosas que hoy nos dio a la población de Relave gracias señores congresistas por ese apoyo, por ese gesto a través de nuestro alcalde del centro poblado de Relave de igual forma también a nombre de todos los gobernadores quiero saludarle a los congresistas bien, señor congresista gracias por ese gesto de repente ese apoyo para nuestro pueblo de Relave nada más, gracias fuertes aplausos también a la vez vamos a darle vamos a ceder las palabras a nuestro presidente de frente de defensa que también ve y sabe las necesidades de este centro poblado de Relave vamos a recibir al señor Félix Roque Gutiérrez con fuertes aplausos fuertes aplausos a ver saludos a nuestro congresista de la república que hoy nos ha visitado asimismo a todas las autoridades de centro poblado de Relave como alcalde de municipalidad de Relave y como distrito de Puyo y las demás autoridades en pueblo en general mi estimado congresista es la realidad que nosotros pasamos yo le voy a hablar de la voz de mi pueblo como frente de defensa es la realidad como usted está viendo la necesidad la polva la polvadería que nos falta por agua y desagüe es bien cierto que nos hemos visitado a las instituciones muchas cosas que nos faltan en nuestro centro de Relave por justa razón de esas propuestas de descubrimiento nosotros hemos hemos tratado de hacer un proyecto de distritalización porque no contamos con nuestros proyectos no contamos con presupuestos tenemos nuestra provincia nos da no nos da como debe ser la presupuesta y no nos alcanza como nosotros hemos hecho conocer la institución ha sido trabajo de los padres y familias todas las obras que están viéndose son los trabajos de la población es la realidad que usted que está viendo acá señores mi estimado congresista yo quisiera que usted sea un peruano como un hijo del pueblo del peruano como patriotista que nos lleve este poste Relave que es la realidad que estamos sufriendo mire usted los niños como están sufriendo mire los ancianos como están sufriendo es la realidad que nos tenemos entonces nosotros estamos haciendo presente la realidad que vivimos por justa razón nosotros estamos haciendo la distritalización yo quisiera acariciadamente de toda mi población quiero pedirle que ese proyecto de distritalización que siga la continuación que nos apoye yo me comprometo delante de mi población junto con mi alcalde de la municipal para estar junto como frente de defensa estaría haciendo gestión de la distritalización es el sueño de este centro poblado Relave gracias con esas palabras gracias fuertes aplausos fuertes aplausos de la distritalización de la distritalización de la distritalización